Y sí, estamos viendo a ver qué pasa acá, viste, y andamos por todos lados, y bueno, hoy día, especialmente por el amigo, a ver si podemos vender algo, y bueno, buscando gente amiga hoy también. Totalmente, tenemos 20 jarritas de Fernet de Atena, estudiantes de los clubes de AFA, está bueno. Está bueno, tenemos jarra y tenemos vasos de River, tenemos todo, está todo, está toda la movida acá. Bueno, especialmente de motero, viste, todas cosas moteras, todas jarritas moteras, y bueno, la pasamos bien, pasamos bien, poco frío, pero bueno, copado, está copado. Y la agrupación, ¿tomé demasiado de qué se trata? ¿También de celebrar un poco? Y bueno, esta noche en una de ellas los juntamos, viste, y bueno, vamos a ir festejando, viste, no hace falta ser el amigo para juntarse, los juntamos igual y tomamos igual, y bueno, y aparte, vamos a los motoencuentros, viste, frecuentamos siempre los motoencuentros, de toda la zona, de algún lado que hay, a motoencuentros, bueno, los vamos, algún moto asado. Y bueno, después ya empieza en San Luis, tenemos Montemaís, hay varios, hay varios, varios encuentros, viste. Todos los fines de semana, el otro, mañana ya hay reducción. Está frío, pero bueno, vamos a hacer el aguante, le vamos a hacer el aguante ahí para comer el asado y entramos en calor, con lo que le gusta, con los fierros, todos entramos en calor y le ponemos todo el pecho, viste, el frío. ¿Y hubo alguna otra demostración también con la moto o no? No, no, viajamos y bueno, tenemos la negra metalera, le presentamos la negra metalera, así se llama mi moto, y bueno, es la que me lleva, es mi mujer, mi novia, mi amante, es todo, es la que me aguanta, no me pelea, me da toda la satisfacción la negra metalera. La fiel. Es fiel, 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 fiel.